Como vos decías, nosotros ya hemos realizado una cuadra de hormigón que viene un trabajo en conjunto tanto con el vecino como la comuna. Es un aporte que hace en este momento la comuna de 150.000 pesos y lo otro con contribución de mejoras a través de los vecinos. Empezamos a hacer lo que es la limpieza del cordón cuneta que tenía viejo, levantando todos esos sectores para comenzar los niveles y semana siguiente empezar con el asfalto. Así que bueno, ese es uno de los trabajos que estamos realizando y va a ser la continuidad de la primera cuadra que hicimos. Así que bueno, contento porque podemos avanzar con otra cuadra más de hormigón que es la idea de sostenerlo en el tiempo. Más allá que va lento porque estamos haciendo una cuadra por año pero bueno, si seguiríamos con este ritmo se podría en poco tiempo llegar a tener algunos lugares más más allá de que alrededor de la plaza también lo tenemos asfaltado. Claro, la obra de pavimento es muy anhelada por todos los pueblos pero es una obra costosa. Por eso tal vez una cuadra es un gran sacrificio para cada comuna y así lo van haciendo en medida que se tienen los fondos, se puede contar con el dinero y se puede realizar la obra. Seguro, seguro. La verdad que es muy costosa, es un esfuerzo enorme que hace la comuna y mi ofrendista. Porque bueno, esa es otra cosa que a nosotros nos pone muy contentos y nos sorprende en buena medida porque igual se acerca y se acerca con el dinero y eso nos da ese alivio para poder afrontar esos trabajos. La idea es de que la gente conozca lo que es el asfalto, el que hoy tiene sabe las grandes ventajas, el que va a tener, lo pidió para tener los mismos beneficios que los otros y yo creo que esto tiene que ser una clara ventaja y que lo pueda ver todo el mundo para que lo pueda solicitar, hacer el esfuerzo que hacen estos vecinos y poder ejecutar mucho más cuadra de asfalto.